El poder de tu amor me sumerge a las cinturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decime qué va a pasar, eso no va a pasar a menos que el sabor en la eternidad Los seres solo son malos, si saben significar El poder de tu amor me eleva a lo profundo junto al cielo El poder de tu amor me sumerge a las cinturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder